Y Urtubey respalda a Gabriela Arias Uriburu para el cargo de defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El gobierno de Salta y los diputados nacionales salteños del bloque justicialista apoyan la postulación. La decisión se fundamenta en la experiencia de Arias Uriburu en defensa y reconocimiento de los derechos de niños y adolescentes. Efectivamente, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dialogó con los diputados nacionales Javier David y Pablo Cossiner, así como también con el electo Andrés Sotos sobre la postulación de Gabriela Arias Uriburu para defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En la reunión analizaron los fundamentos de la provincia de Salta y del bloque justicialista de la Cámara Baja Nacional para respaldar a Arias Uriburu en el cargo. Recordemos que el procedimiento está en la etapa de adhesiones e impugnaciones para los candidatos admitidos, observaciones que la Comisión Bicameral va a recibir hasta el 28 de este mes.